Una nueva fuga de agua potable está afectando a 40 familias del pasaje 5 oriente de la colonia Ciudad Obrera del municipio de Apopa. Los habitantes aseguran que llevan cerca de dos semanas con la problemática y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, no ha atendido el llamado. Fíjese que ahí el agua pues ya tenemos bastante de estar llamando todos los vecinos y no los quieren escuchar, ¿verdad? Porque en realidad es que el agüita se está yendo ahí, es un gran hoyo que se está haciendo. Le hemos hablado a ANDA, a todas las instituciones de ANDA y no responden las oficinas, solo dicen que ya van a venir, ya van a venir y nunca vienen. Entonces estamos ahí con el problema de que puede ser una cárcava y las casas están bien cerca. Entonces queremos también pedirle ahí a la institución que se encarga en ver las cárcavas también que venga a revisar. Además, detallan que el agua les ha estado llegando con menos intensidad a sus hogares. No cae agua, ¿verdad? Y los días que cae, ya con esto es bien debilitado lo que llega, ya no es igual. El problema que se ha dado es que a nivel de todo el pasaje estamos bastante mal porque afecta a todos, a niños, a ancianos y a los demás, pues que también tenemos que ver cómo esquivamos para no salir mojados, ¿verdad? O enlodados en todo caso porque también arrastra bastante tierra. Las familias solicitan a ANDA que repare la fuga lo más pronto posible ya que temen que se mine la acera del pasaje. Con imágenes de Alirio Chávez, informó para RTV Noticias Glenda Urrutia.